La española Ruth Díaz ganó hoy el premio a Mejor Interpretación de la sección Horizontes de la Mostra de Venecia por su papel en Tarde para la Ira, la ópera prima de Raúl Arevalo. No entraba dentro de mi imaginario, estoy emocionada. Díaz interpreta a una mujer que espera la liberación de su marido tras ocho años en la cárcel por el atraco a una joyería, mientras regenta un bar con su hermano y trata de sobrevivir emocionalmente a la soledad. Una interpretación que le ha valido el reconocimiento de la mostra y que espera le sirva también para consolidarse en el cine. Yo espero que me dé continuidad en el trabajo y que finalmente sienta que tengo un hueco en esta profesión, que la profesión cuente conmigo. Horizontes, la segunda sección en importancia del festival dedicada a las nuevas tendencias estéticas y expresivas del cine, concede un único premio de interpretación, que en este caso fue para Díaz. Tarde para la Ira es un thriller, pero también un estudio de la venganza en el ser humano. El primer trabajo como director de Arevalo, que siempre había soñado con saltar a la dirección. ¿Y he hecho lo que tenía que hacer? ¿Y he hecho lo que tenía?